No, nunca se me hubiese pasado por la cabeza que a la abuelita le está en vergara. Es una cena romántica, no tenemos por qué pelear acá, que vamos a salir de qué pelear. ¿Por qué ustedes son así, ah? A mí me gusta mucho mi trabajo. ¡Claro! Es que uno hace lo que le gusta y eso no le paga. Sí, sí, sí. A mí el hombre que me quiera me tiene que aceptar como soy. No te vas, no te venís. O sea, no es un impedimento, una noche loca de pasión, relajate. De pronto te encauzas otra vez en la embolición. ¡Gracias!